Todo listo. Se da la partida de la tercera y última carrera del campeonato de Jockeys. Ha levantado el jinete de Norma y ha quedado en el último puesto. Inmediatamente, Dadivosa toma la punta. Segunda se ubica Carita Blanca en el tercer puesto Cantata. En el cuarto lugar, cerca al grupo Buena Fe. Luego viene ubicándose, mejorando, por el lado del medio Marucci. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Ha quedado Dadivosa con Rodrigo Blanco en la punta. Segunda, Carita Blanca con Julio César Méndez. En el tercer puesto Cantata con Juan Eugenio Enríquez. Cuarta, Marcha Marucci con Juan Carlos Noriega. En el quinto puesto Buena Fe con Edwin Talaverano. Luego lo viene siendo Ibero Star con Carlos Trujillo. Se ha desestribado el jinete de Norma, Jorge Ricardo. Están en la última curva y es Dadivosa la que marcha en la delantera. De esta forma van ingresando a la recta final. Dadivosa con Rodrigo Blanco en la punta. Avanza Cantata con Juan Eugenio Enríquez por fuera. Cerca, Marcha Marucci y muy abierta Ibero Star. Faltando exactamente 250 para la meta. En la punta, Marcha Cantata con Juan Eugenio Enríquez. Cantata llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando por fuera Ibero Star. También los últimos 50, Cantata con ligera ventaja. Llega a la meta. Segunda línea Ibero Star. Junto con Marucci y encima Anabela. Luego remata Hardway. Buena fe, Dadivosa. Gana la octava carrera del programa el número 5 Cantata. Con Juan Eugenio Enríquez. Quien se gana el campeonato de jinetes Marcel Zarur.